... Gracias. 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 Buen día estudiantes de historia y filosofía. Bienvenidos a la Delegadas y Sociología también. Sí. O Facultad de Ciencias Humanas gracias por el objetivo. Bienvenidos al evento de los 20 años de la Facultad de Ciencias Humanas y al desenvolvimiento foro de estudiantes, profesores y egresados del programa de filosofía, en el que también se está realizando, se abrió un espacio hoy para el programa de historia, en el que contaremos con la participación de ponentes invitados de escuelas, de la universidad y estudiantes que inician su trabajo de grado, pero adelantando, o adelantando, el mismo se trae una del Estado. Entonces, no siento más, darnos la bienvenida, lo dejamos con Anete, que va a ser la moderadora de España. Buenos días, compañeros. Cabe aclarar que la programación que está en el folleto que se les entregó en la entrada, pues no es que está ahí, porque se presentaron los comités de su última hora y dos compañeros más decidieron vincularse al evento como ponentes. Entonces, cabe decir que el cronograma, para el que no haya profesores, y en el antemano pedirle disculpas por el inconveniente. El cronograma del día de hoy para el espacio del programa, nada más para el espacio del programa de historia, está así. De 8 y media a 9 y 10 de la mañana, el profesor Pietro Sombrano, de 9 y 10 de la mañana a 9 y media de la mañana. Ángelo Tazua, de 9 y media a 9 y 50. El compañero Robinson Claxton, de 9 y 50 a 10 y 10 de la mañana. El compañero que está acá al lado, Javier Ferrer, de 10 y 10 de la mañana a 10 y media de la mañana. Miguel Zabaleta, de 10 y media a 11 de la mañana, con el profesor Jorge Conde. Y de 11 de la mañana a 12 del día, el invitado que va por el programa de historia, Isidro Manegas Osecha. Entonces, abrimos el panel con el profesor Milton Zambrano, profesor de la Universidad del Atlántico, magíster de la Universidad Nacional, estudios doctorales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Es historiador, comentarista de opinión, autor de libros y ensayos, de los cuales se destaca el desarrollo del empresariado en Barranquilla. Entonces, le damos la bienvenida al profesor Milton Zambrano y agradecerle al programa. Gracias. Yo creo que no hay que hablar de la rica. Tengo visión de acá, vamos a mirar acá en la diapositiva y dominamos el escenario. Es importante y agradecerle la invitación a los compañeros de las tractivas, para expresar más palabras acerca de San Borgo, digo que importante que se haya estipulado una reflexión sobre los datos de Córdoba porque independientemente de que compartamos o no la metodología investigativa o las posiciones polimideológicas de este pensador costeño ya fallecido pues Orlando representa un ícono intelectual importantísimo para la historia del Caribe colombiano por esa razón como pensador cuando digo pensador como de no encasillarlo en el plano de la historiografía de la sociología o de la metodología sino de verlo como una persona que integra en su pensamiento diversas disciplinas y que actúa en consecuencia vamos a iniciar a hablar de una cosa que no se trata en la práctica de Orlando el contacto entre la sociología y la historia tanto desde el campo de la sociología como desde el campo de la historia se han hecho esfuerzos sobre todo desde el principio del siglo XX para provocar no solo un acercamiento que hemos dado desde el teórico o metodológico sino una integración quizás de todas las disciplinas sociales que estudian la sociedad humana las más cercanas son la sociología y la historia de hecho a principio del siglo XX un gran sociólogo sostenía que el análisis sociológico que lo entendía como un análisis comprensivo interpretativo de los sistemas de valores y de los comportamientos humanos expresados individuales y relativamente para criticar la visión positivista decimonómica y decían no la sociología es una ciencia que se ocupa de comprender interpretando los sistemas de valores las conductas humanas del punto de vista individual y el objetivo y Bebe que murió en 1920 sostenía la presencia de que la sociología para ser auténtica sociología tenía que ser histórica o tenía que ser histórica y ahí están sus libros libros donde enfadiza precisamente el análisis de los problemas relacionados con los simbólicos el impacto de los religiosos en los comportamientos humanos el impacto de los principios de los valores en el desarrollo económico que es precisamente donde Max Weber hizo sus grandes aportes aportes todavía intercederos dentro de las disciplinas sociales y el otro gran sociólogo que también visionó la sociología integrando la perspectiva histórica fue uno que fue descubierto exactamente que fue descubierto hacia los años 70 para el siglo de Norbert Díaz Norbert Díaz decía es necesario que la sociología sea histórica y se inventó una cosa que se llama la sociología histórica que impactó desde antes de que se pusiera de moda Michel Foucault a Michel Foucault muchos autores reconocen la importancia de Norbert Díaz y el pensamiento de Michel Foucault es decir que Michel Foucault es uno de los pensadores europeos más difícil de clasificar porque algunos lo definen como filósofo otros lo definen como sociólogo otros lo definen como historiador y al final termina siendo prácticamente nada entonces el Norbert Díaz y tiene varios libros donde aplica esa visión pensaba también la sociología como historia porque finalmente de que se ocupa la sociología bueno de estudiar la sociedad estudiar no solamente las estructuras simbólicas como plantear sino estudiar también las estructuras materiales como podrían los franceses claro la sociología contemporánea está más concentrada en los temas contemporáneos en los temas cercanos al presente estos dos grandes sociólogos que les estoy mencionando ponen énfasis no solamente en eso y son maestros en el estudio del presente sino también en el estudio de la sociedad y hay un libro de la Orde de Vía de la Sociedad Cortesana que es un ejemplo de lo que estoy indicando hay otras eso no es solamente el teoría o que hay otros si ustedes revisen la economía y la sociedad de Max Weber o realizan los estudios que ha hecho del impacto de la economía en Norteamérica se darán en cuenta que hay historia la visión de Max Weber de un gran sociólogo del siglo XXI en el siglo XXI en el siglo XXI entonces del lado de la sociología existe esa corriente que trata de conectar la historia más allá de una manera complementación llegando incluso a la integración partiendo 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 a la base de que los temas de tu vida no va a ser solamente para la sociedad en el presente sino también la sociedad en el tiempo y desde el punto de esta historia que se entra en este análisis y otros estudiadores también abogan por esa integración claro poniendo como en mi centro y en el desarrollo de las ciencias sociales por ejemplo Rodelio en su libro la historia de las ciencias sociales sostiene que la historia es un límite que debe nutrirse de todas las disciplinas sociales economía democracia etc y que no hay compartimientos estancos dentro de las ciencias sociales que eso debe estar absolutamente integrado en la historia histórica bueno ya hablamos un poco de la sociología histórica de los orígenes de esa sociología histórica de modo sistemático especialmente en elías y en verde estudiando todo esto porque tiene que ver con un formato de la forma indudablemente claro no es no es sencillo describir las características teorico-metodológicas del pensamiento de Falcorda porque es un pensamiento muy complejo y creo que es el error que comete Charles Berkwis Berkwis critica la historia de la costa que sus cuatro tomos son la hora cumbre de Falcorda digamoslo así desde el punto de vista socio-histórico o de la sociología histórica partiendo de los modelos de la historiografía y comete un gran error si no está en la historia de la disciplina histórica entonces aumenta un discurso que no es historia en sentido excepto que no se rige digamoslo así por los patrones rigurosos que han formado a los historiadores a nivel internacional y a nivel nacional y que han obviamente tratado un montón de cosas el discurso de Falcorda es historia pero es más que historia es mucho más complejo mucho más abarcador integra demografía integra antropología integra historia integra sociología economía es decir diversas disciplinas sociales que utiliza como herramientas teóricamente o metodológicas para realizar sus objetores estudios entonces la crítica es la lista del juicio que se ubica en el armario colombiano de historia social y de la cultura de 1989 y 16-17 número 17-17 y que se llama así en nombre de la historia una crítica disciplinaria de la historia de doble de la costa pero es una crítica muy desenfocada muy desenfocada y precisamente Falcorda en la respuesta que hace a esa crítica esa respuesta se llama 20 años a la mesa redonda sobre la historia de doble de la costa también aparece en el armario colombiano de la historia social y de la cultura después lee eso en la web porque está colgada el armario está colgado por venir al tomo que aparece la crítica de Luis y ahí también aparece en la parte de abajo la respuesta que formula Falcorda la respuesta de Falcorda la clase contundente contundente porque él está respondiendo una crítica faccional digamoslo así una crítica desde el punto de vista de la historiografía con argumentos desde el punto de vista de su posición teórico metodológica de su posición conceptual como investigador él no es propiamente un historiador del sentido escrito él es un pensador de la realidad social y es un pensador de la realidad social que maneja unos principios especiales que de pronto no maneja otros historiadores ni siquiera Bertuis que es un historiador de la política marxista famoso en nuestro país porque es un colonialista y ha producido libros claves tan básicos como Café y Conflicto que es un libro fundamental dentro de la historiografía nacional entonces Bertuis se mueve en un esquema que es el esquema de la historiografía y a partir de la crítica de fuentes a partir de la importancia de la historiografía para analizar el contexto para entender el contexto critica una obra que no es propiamente una obra de experiencia y por eso digo que el enfoque de Fals de Bertuis no es correcto no es adecuado cuando responde Fals responde diciendo mira Bertuis te estás equivocado porque tú estás echando la culpa de cosas de errores que yo no he cometido yo no soy propiamente un historiador yo soy un pensador de la realidad social comprometido comprometido con el cambio comprometido con el análisis de la situación cultural y psicológica de las poblaciones para producir como sociólogos soluciones prácticas a los problemas que presentan esas poblaciones y por eso de cual es que se le indica ahí mismo que se tomó del anuario y cotejar el atropezo ahora creo que le eduvis ascienda en la crítica erudita en la crítica de contenido porque realmente la historia de la corte presenta dificultades problemas de homosexualización indudablemente si no hay un buen manejo de la teoría del caudillo no hay un buen manejo de la literatura histórica que se ha producido o se pudo haber producido en la corte y no se expresa eso en la historia de la corte cuando uno obtuvo una historia de la corte uno por ejemplo revisa toda la literatura secundaria que hay sobre un problema si uno se haga preguntar claro si uno no va a dar esa problema el tema de los caudillos de la corte uno no puede conocer la literatura secundaria que se ha producido a nivel nacional e internacional para el caso latinoamericano sobre el tema de los caudillos es una paredza la obra de Falk de Falk de la corte mirando la cosa del contexto de la historiografía y claro hay otro problema que se expresa en mi historia doble es un problema del compromiso político del investigador el factor es un comprometido político es un revolucionario es un socialista él quiere cambiar la sociedad y utilizar la investigación como herramienta para cambiar la sociedad y eso puede traer consigo dificultades cuando uno hace investigación científica y para la praxis investigativa con ese esto uno puede encontrar errores gravísimos errores gravísimos que tienen que ver con el peso de los riesgos y si no no se da cuenta de eso uno termina haciendo discursos científicos en los complejos y eso es una de las grandes fallas que cometen Falkorra además a pesar de ser el creador de uno de los teóricos de la convivisión costeña del imaginario costeño uno de los tipos que más aportaba al conocimiento de la costa que vive colombiana y a la creación de ese mito del costeño y el supuesto de estos corteños copiando el modelo goberiano de los objetos ¿ya? a pesar de de todo eso es una obra que presenta dificultades de coste de organización esto le dan dos de recono cuatro topos yo creo que hay un legado de la planta por la que nosotros podemos sintetizar en algunos puntos concretos para no hablar demasiado de esto hay una cosa que me agrada mucho de Falkorra hay cosas que no me agrada como investigador no me agrada que me den mucha ideología eso no me agrada que sea demasiado regionalista y la crítica sobre el regionalismo la hizo también se ha preparado y se la hizo Madrid y se ha de Chile un trabajo crítico que realizó sobre la historia de hoy el regionalismo de pronto lo hace perder de listo hasta uno el hecho de que uno está haciendo ciencia uno está construyendo el discurso científico la ideología puede ayudar a la columna puede ayudar a orientar un proceso que lo hace mucho más que lo ciega uno uno no está mirando lo que realmente puede mirar si uno uno está metiendo lo que tiene en la cabeza en los procesos en los fenómenos pero hay un compromiso con el conocimiento y eso lo despliega Falcota en toda su obra vamos a llamarla así historia historia Falcota es un comprometido con el conocimiento de su región de las subregiones de la cultura de los elementos de cultura y en ese sentido la historia de la historia y otras obras son un aporte indiscutible a la historiografía regional su obra la ha quedado ahí ya como una obra fundamental que tenemos todos lo que queremos conocer el territorio colombiano que conocer no es completa no lo abarca todo porque apenas se concentra en algunas regiones del territorio colombiano especialmente en zonas que combinan digamos así la cultura carrenal con la cultura de las sierras de los ríos y que se denomina cultura anfibia una cultura que se llama cultura anfibia afibia pero de todas maneras hay inconsistencias ahí también en ese tema porque yo no puedo decir que el modo de ser contente depeta de esa cultura afibia